Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Para celebrar el Día del Estudiante, el Ejército Mexicano destacamentado en el 12 Regimiento de Caballería Motorizado recibió este lunes 23 de mayo a alumnos de secundaria y preparatoria con la finalidad de que los estudiantes interactúen con el personal militar y conozcan las instalaciones. Vive como si fuese a morir mañana, aprende como si fueses a vivir para siempre, Mahatma Gandhi. El origen de este día, del Día del Estudiante, ocurrió en 1929, cuando un grupo de estudiantes decidieron protestar en favor de la autonomía universitaria. Gracias a este hecho, existe la Universidad Nacional Autónoma de México. La vida es un proceso de aprendizaje que debemos seguir aprendiendo. No se trata de motivar a los estudiantes, sino de crear un ambiente que los ayude a motivarse a sí mismos. Por lo tanto, si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambies la meta. No hay un ascensor al éxito. Tienes que tomar las escaleras y llegar hasta el final. El conocimiento es la herramienta que menos espacio ocupa y más rendimiento proporcionará. Este 23 de mayo, Día del Estudiante, damos la gran bienvenida a los diferentes planteles educativos de Piedras Negras Coahuila, tanto de nivel secundaria como de bachillerato, deseando que su estancia en estas instalaciones sea de su agrado y que les proporcione una mayor motivación académica para llegar al éxito. Bienvenidos nuevamente. Podemos decir de primer mundo, que son como cualquier instalación militar, incluso de las que hay con nuestros amigos del otro lado. Es una instalación moderna, es una instalación que van a ver ustedes con áreas deportivas, con áreas para todo. Y sobre todo su construcción, su funcionalidad. Pocas unidades aquí en el país hay como estas. Y pues afortunadamente para el estado de Coahuila, creo que todas están aquí. Tenemos una unidad así aquí en Piedras Negras, una que se acaba de construir en Ciudad Acuña. Y tenemos una allá por San Pedro de las Colonias, que es algo más grande. Bueno, se les va a mostrar lo que hace el personal militar. Se les va también a enseñar en el proceso. Se vale que pregunten. Como siempre, a la edad de ustedes, hay unos que son muy inquietos y que al último son los que salen adelante porque preguntan. Para que vean qué es lo que hace un soldado.